Música Sinceramente nunca fue una prioridad en mi carrera grabar un disco Siempre he sido un cantador del directo Me llegó la oportunidad por mediación de la droguería Music un sello discográfico y hubo una propuesta que me pareció bastante interesante y tiramos para adelante Música Probablemente en nuestros días se ha ido diluyendo un poco más ese carácter autóctono que hubiéramos podido tener en el cante cordobés Ya sabemos, tenemos la fama de ser un cante muy sentencioso en sus letras un cante pastueño, con un predominio de los graves Pero bueno, como digo, esto se ha diluido y obviamente hoy día pues los artistas pues tienen influencia de todo lo que está ocurriendo en la actualidad Música Ambas, ambas He sido mi padre de aficionado al flamenco como ya se ha dicho por actividad y por pasiva y desde pequeño tuve vivencias irrepetibles en el flamenco con artistas grandiosos y eso ha unido también a la formación o sea que han ido y yo creo que no entendería una sin la otra Música 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 Por seguirillas es el cante más trágico que tenemos en el flamenco y creo que no podría ser de otra manera Música Música Creo que me ha hecho formarme como ser humano y me cuesta trabajo en hacerme una idea de cómo hubiera sido mi vida sin el flamenco sobre todo eso a entender de una manera transversal también al ser humano y para ello ha sido a través de la música del flamenco específicamente Música